La arañeta va a salir, cada coraza na monta, la paz sobre niña. La riqueta, con friqueta, los con perdaña, calentas, neopas y chiqui, 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 chiqui. Chiqui, 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 chiqui ¡Gracias! 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 Hola, som el Fernan i jo l'Araxandra i avui us ensenyarem el nostre projecte de creativitat. Aquest projecte ens esteja emocionant. Hola, bon dia. Benvinguts a El Matem. Aquesta setmana el primer serà va ser el Tomell Solejal. allocation. ¿Qué es eso? Y apelos a la terstrava. ¡Gracias! ¡Gracias!